Pero no todo fue positivo en el inicio del año escolar. La cantidad de alumnos matriculados este año dejó en evidencia que miles no regresaron a los salones de clase. Nuestro compañero Julio Guevara nos explica el por qué. Gabriela Paricio, César Guevara, Sofía Ramírez, Carmen Cortés. Son nombres que han quedado en la historia de un centro escolar. Alumnos que este año no estudiarán. Los pupitres que una vez utilizaron, este lunes estuvieron vacíos. Nosotros estimamos que alrededor de 150 mil estudiantes podrían quedarse fuera del sistema de educación pública. Cifra preocupante. CIMEDUCO, una gremial de maestros, asegura que la delincuencia provocó que las listas de matrícula para 2016 no fueran extensas. El número de jóvenes inscritos para el año escolar bajó considerablemente, según sus estadísticas. Palabras que parecen incomodar a las autoridades de educación, que de inmediato tratan de desmentirlas. Esperamos un leve aumento de alrededor de unos 2 mil a 3 mil estudiantes. Es probable que este año alcancemos un millón 350 mil estudiantes. Declaraciones del viceministro de educación que prácticamente opacan las brindadas por CIMEDUCO. Sin embargo, al analizar cifras de matrícula de años anteriores, observamos que las escuelas cada vez reciben menos alumnos. Por ejemplo, en 2014, la población estudiantil fue de 1 millón 600 mil. En 2015, bajó a 1 millón 400 mil. Y este año se prevé 1 millón 350 mil. El año pasado teníamos secciones de 26, de 25 estudiantes. Ahora tenemos secciones de 10, 15 estudiantes. Pero, ¿qué tiene que ver la delincuencia con las bajas matrículas? Según estudios de CIMEDUCO, cientos de jóvenes prefirieron no inscribirse en la escuela por amenazas recibidas. Ante esto, cualquiera diría que pueden ir a otros centros educativos, pero no es tan fácil, porque casi siempre son territorios contrarios. Estamos realmente preocupados porque... Y no es para menos. El problema está ocurriendo en el sector público y privado. En los colegios reportan 2% de matrícula menos comparada al año pasado. Y la principal razón por la cual se nos van de los colegios es porque están cambiando de domicilio. O sea, hay una migración interna de municipio a municipio. Regresando a las escuelas públicas, algunos directores evalúan mover el turno de la tarde a la mañana por los pocos alumnos en cada sección, según Francisco Celada. Una situación de incertidumbre. Tengo una idea que incomoda a varios maestros al pensar que sus puestos de trabajo podrían quedar en la cuerda floja. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.